¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Postres con Ángel. Pues sí, llegó el momento de endulzarnos la vida. Hoy les voy a preparar una deliciosa ensalada dulce de gelatina. Yo sé que les va a encantar. ¿Quieren ver cómo la preparo? Pues acompáñenme. Y los ingredientes son... Una gelatina de limón. Una gelatina de fresa. Una gelatina de jerez. Una gelatina de durazno. 450 gramos de crema. 3 cuartos de litro de yogur natural. 12 tazas de agua. Una lata de leche condensada. Y por último vamos a utilizar una lata de durazno sin almíbar. Bueno, vamos a comenzar preparando las gelatinas. Un sobre de gelatina lo vamos a disolver en 3 tazas de agua caliente. Una vez que ya está bien disuelta, la vamos a vaciar a un recipiente. Queremos que nos quede delgadita porque vamos a hacer mosaicos. Bien amigos, aquí tengo todas las gelatinas. Las voy a dejar que se enfríen y enseguida las voy a meter al refrigerador hasta que estén muy firmes. Bien amigos, aquí tenemos ya nuestras gelatinas bien cuajadas. En este momento vamos a empezar a cortar la gelatina para formar nuestros cubos. Lo vamos a hacer de esta forma. Estos deben de ser cubos pequeños que quepan bien en la cuchara. Ya que lo tenemos rallado, con la ayuda de una palita vamos a empezar a sacarlos. Miren, de esta forma. Vean que fácil se salen. Miren, esto vamos a hacer con todas las gelatinas que tenemos. Bueno, una vez que ya las tenemos listas, vamos a agregarlas en un recipiente. Aquí vamos a agregar todas nuestras gelatinas para poder seguir preparando. Bien, ahora vamos a agregar de esta. Vean que bonitos se ven los colores. Enseguida vamos a agregar los demás ingredientes. Vamos a empezar con el durazno. Este ya debemos de tenerlo picado. Enseguida la leche condensada. Ahora la crema. Y por último, el yogur natural. Y ahora vamos a mezclarlo muy bien. Y tenemos lista nuestra gelatina. Vean nada más. Esta gelatina es una delicia. Queda riquísima. Bien amigos, aquí tenemos lista nuestra ensalada dulce de gelatina. Vean nada más que delicia. Esto les puede servir para sus eventos. Créanme que van a quedar muy, muy contentos con esta receta. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Bien amigos, pues ahora sí, vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Mmm. Está riquísima. Yo los invito para que la preparen. Aunque no tengan eventos por el simple hecho de saborearla, de disfrutarla. Créanme que van a quedar más que satisfechos. Bien amigos, pues lista la receta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias!